San José, Gobierno Departamental Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos y lamentablemente el tiempo no nos acompaña y tuvimos que meternos en el estudio y volver al viejo y querido Cruma con la cámara de nuestro compañero Velasco para hacerles las presentaciones de los diferentes bloques de este programa, que bueno que ya está entrando en su temporada número 11, ya hemos pasado 10 años nosotros de este lado y disfrutando del deporte, de mostrar todo lo que sucede a nivel deportivo aquí en San José. Por supuesto en estos meses se centra mucho en el tema selección lamentablemente, y digo lamentablemente por la situación que está viviendo el departamento de Urano. También San José ha tenido que vivir esta situación que no afecta en definitiva al tema del deporte, pero sí afecta a la familia a toda esa gente que ha tenido que vivir situaciones complejas no tanto acá en San José, pero sí en el sur de nuestro departamento allá en Ciudad del Plata, en Delta del Tigre, en Playa Pascual han tenido que vivir situaciones bastante complicadas y la verdad es difícil debe ser muy doloroso para esa gente tener que abandonar su hogar y refugiarse en algunos lugares, debe ser muy difícil y bueno, la solidaridad y el empuje, mucha gente está colaborando y trabajando con esta situación de emergencia y bueno, y Durano que está viviendo una situación bastante compleja pidió, y creo que la solidaridad y el entendimiento de la situación se da por ahí algún imbécil estuvo pensando en una cosa que no tiene nada que ver con esto, digo, pensando que en algo deportivo y creo que para nada debe pasar por la mente de la gente este tipo de situaciones bueno, se suspendió todo, creo que con Atino, con un razonamiento lógico y bueno, vamos a tener que esperar esta semana para que el sábado se reanude sábado viernes, sábado domingo se reanude el fútbol en el tema del campeonato del sur porque ya en el litoral, en el este, se está jugando igual pero el sur tuvo que hacer este parate tenemos lo sucedido, la clasificación de las dos selecciones que era algo que entendíamos que era lógico era una obligación por parte de nuestras selecciones pasar el repechaje le venía bien por el rodaje que iban a seguir teniendo pero lamentablemente con esto se corta pero también le va a venir ese descanso para entrenar, para amalgamar algunas situaciones de juego y para recuperar algún jugador que puede estar lesionado de todas formas, San José tiene con qué vamos a ver, el compacto de San José frente a Sarandí allí donde hay diferencias en un solellable y ganó bien y el compacto entre San José y Sarandí Grande en mayores que también hubo diferencias donde hubo algún pequeño diría, distracciones en San José que provocaron los goles de Sarandí Grande pero de todas formas creo que hubo una diferencia importante Mountain Bike en la cuarta fecha del campeonato Interplaya y también vamos a dar a conocer recuerden que nosotros habíamos dicho habíamos colgado los 10 mejores goles del torneo de Liga Mayor de la temporada 2013 y los colgamos en forma individual a nivel de nuestra página en Facebook y también a nivel de YouTube nuestra página en YouTube y la gente se colgó a votar y también tenemos los 10 mejores en el orden que la gente eligió de acuerdo a cómo lo compartió al me gusta a todos los diferentes ítems que se pueden dar para demostrar la adhesión a él muy bien, todo eso lo vamos a tener aquí en este programa y al final vamos al repaso con los goles de las dos selecciones tanto juveniles como mayores le metemos los goles también vamos a ver y vamos a disfrutar de los goles de esta selección muy bien señores hacemos la pausa y ya nos metemos en todo el contenido del programa El siguiente espacio llega a usted por gentileza de Médica Uruguaya la salud que avanza Nos metemos en el primer bloque de imágenes se disputó la cuarta fecha del campeonato Interplay esta vez fue en el balneario Quillú y aquí están los resultados y también vamos ya a repasar lo que es la tabla de posiciones transcurrida a las cuatro fechas queda una que se va a estar disputando la semana próxima en Quillú en Cufres, perdón aquí va toda la información del Interplaya de Montambay se disputó la cuarta fecha del campeonato Interplaya esta vez tocó el turno a Quillú vamos a las diferentes posiciones en categoría Élite Caballeros el ganador fue Agustín Alonso en categoría Máster A Martín Cúbito en categoría Máster B Alejandro González en categoría Máster C Víctor Benzano en categoría Máster D Luis Alberto Batista en categoría Élite Dama Florencia García en categoría Junior Tommy Ramos en categoría Promocional Caballeros Juan Pablo Borgen mientras tanto que en categoría Promocional Dama la ganadora fue Florencia Perdomo ahora vamos al repaso de lo que son las diferentes categorías en el campeonato Interplaya vamos a las posiciones que la lidera Élite Dama Florencia García en Damas categoría A Vanessa Ventancur en Damas B Mariena Benarmino en Élite Caballero Agustín Alonso es el primero Máster A Caballero Allen Reyes en Máster B Víctor Batista Máster C Víctor Benzano y Máster D Luis Alberto Batista son las posiciones generales del campeonato transcurrida cuatro fechas Este espacio llegó a usted por gentileza de Médica Uruguaya y la salud que avanza